¡Oh! Báilame como si fuera el último Ven y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba ¡Oh! ¡Ay, que te ayudo! Báilame como si fuera el último Ven y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quien es un besito ojona aquí Muñeco está como saci, saqui Más de los bonos te cago así aquí Más de mi cuenta que mi gente Que no se lo ganó en aquí no le pare El puni sobresale de tu traje Trajo un besito pa' que el gente no trabaje Y yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Hasta que no tiene fuego, tiene tu traje El puni sobresale de tu traje Trajo un besito pa' que el gente no trabaje El que ya va a ser lo que es, el que ya se sabe La punta que tú quieres bailar, va a ser nacional Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez ¡Báilame como si fuera la última vez! La calle en la calle es tu fiesta Lo va chichando y sabe si esta Pero no lo haces a ver O no, taqui taqui no sé O no, taqui taqui no sé Ay, dame como si fuera la última vez Y diseñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui taqui, taqui taqui rumba Taqui taqui, taqui taqui